Acabamos de venir del Club San Ramón, donde hemos organizado el primer concurso de pesca de acá del sindicato y la verdad que bueno, tuvimos mucho acompañamiento de la gente, la verdad que estamos muy contentos, hubo alrededor de 60 pescadores y gente habrá ido 200 afiliados más o menos, de varias empresas, estuvieron presentes la gente de Acerbrac, de Metalbrac, de Promasi, hubo gente de Argentécnica, de Rómulo, LS, lamentablemente no pudieron ir los compañeros de la empresa de Elpra porque tuvieron que trabajar, así que bueno, no... ¿No les dieron el día? No les dieron el día, no cumplieron con el convenio porque el día metalúrgico es no laborable y tuvieron que ir a trabajar. ¿Qué pasa en las grandes fábricas? Por ejemplo, en la Acería. No, Acería queda con una guardia, pero es un feriado como el 31, como el primer y como el 25. Pero bueno, la única empresa que no respetó es la empresa Elpra. ¿Y cómo les fue con el torneo de pesca? Sí, sí, no, no fue muy bien, bueno, entregamos premios hasta el octavo, hubo muchos pescadores, el ganador fue Ramón Peralta, que pescó una carpa de 3,75 kilos, así que bueno, después estuvimos sorteando varias cosas, la verdad que todo fue un éxito, la gente nos ayudó, nos acompañó, así que estamos muy contentos por eso. ¿También tuvieron una cena? Anoche tuvimos la cena con los médicos de acá y con el cuerpo delegado, que también estuvo, no, fue tranquila, pero estuvo bien. Tuvimos la presencia también del intendente ayer en la cena. ¿Y cómo los encuentra desde el punto de vista de los reclamos que siempre formulan los gremios? No, con respecto a los reclamos, bueno, este año tuvimos solamente un inconveniente con hacer BRAC, que lo pudimos solucionar, y después, bueno, el inconveniente que tenemos es con la categorización de los empleados, pero bueno, es un trabajo que se está haciendo a poco, sabemos que es difícil, pero bueno, de a poco lo vamos logrando, darle las categorías a los trabajadores que la necesitan. ¿Y a nivel nacional se ha llegado a un acuerdo con el salario, están conformes? Sí, conforme, o sea, no sé si conforme. Respetamos la decisión nacional, pero la verdad que no sé si conforme, todo depende de cómo vaya la inflación también. ¿Cuánto fue el porcentaje que les había visto? El porcentaje fue 27,8. Lo que se había pedido en un principio era un 32, 33, y bueno, después por esas cosas que tiene la política y todo, se tuvo que bajar eso. Muy bien, ¿hay algo más que quieran contar hoy en el Día del Metalúrgico? No, bueno, agradecer a todos los afiliados que se hicieron presentes, a la gente de la, como es, los directivos del sindicato que también se hicieron presentes, nos dieron una mano, si no hubiera sido bastante difícil. Y bueno, a todos los que aportaron los premios, y bueno, nada más. La verdad que la pasamos lindo y bueno. Les dieron alguna hamburguesa también, ¿no? Sí, hamburguesa y unos choripán, nos dieron. Así que todo bien, y hasta la lluvia los esperó. Sí, sí, la lluvia esperó, es que termine el torneo y después empezó a llover, así que hasta eso no estuvimos a suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!